El testimonio de Adolfo Lorea 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 Transportaron un regimiento completo entre las proximidades de Puerto Argentino y Puerto Darwin Bajo la constante amenaza de las patrullas aéreas inglesas Este fue el regimiento de infantería número 12 Efectuaron vuelos de reconocimiento sobre el mar en procura de localizar unidades navales enemigas Rescataron 10 náufragos y 8 pilotos eyectados También participaron de la batalla de Darwin Llevando refuerzos hasta último momento Y 48 horas después cuando ya las defensas habían cedido Pudieron rescatar a una patrulla de la base aérea Cóndor Que estaba compuesta por un alférez y dos soldados Quienes ocultos en un pozo y cubiertos por la nieve Se negaban a ser prisioneros de los ingleses La satisfacción de las tripulaciones de helicópteros Es haber cumplido el 100% de las tareas que le fueron ordenadas No haber perdido ninguna aeronave en combate Y por la gracia de Dios Haber regresado sin bajas al continente El 13 de julio Víspera del final de las operaciones Un misil derriba uno de los Canberra que bombardeaba Monte Kent Y muere el navegador Capitán Fernando Casado El piloto Capitán Roberto Pastrán Sobrevive al eyectarse del avión Y nos describe este hecho Llegamos a un punto estimado de unas 50 millas Al sur de Puerto Argentino Para poner rumbo norte y aproximarnos al lugar del ataque Este consistía en el lanzamiento De bombas de mil libras Sobre un objetivo Establecido en las inmediaciones del Monte Kent Sobre las tropas inglesas Que avanzaban sin pausa sobre Puerto Argentino Era una misión de apoyo A las fuerzas terrestres argentinas Llegamos al objetivo Aproximadamente A las 22.55 minutos Lanzamos nuestras bombas Mi avión y mi numeral Y pudimos observar El resplandor de los fogonazos Que varios kilómetros más abajo Producían nuestras bombas Iniciamos el escape Con un rumbo sur Aproximadamente Hacia el mismo lugar Que habíamos ingresado En un momento determinado Un misil Que no pude observar Impactó directamente En la panza de mi avión Me estaban derribando Luego de haber Lanzado nuestras bombas Seguimos cayendo Con nuestro avión Hasta aproximadamente Una altura De unos 2.000 metros En la comunicación Con mi navegador El entonces capitán Fernando Casado Habíamos establecido Las normas Para poder eyectarnos Y hacer abandono Del avión Su asiento eyectable Estaba fuera de servicio Me manifiesta Que no podía eyectarse Unas decenas de metros Más abajo Cuando le informo Que yo necesito eyectarme Por cuanto el avión Había entrado en Tirabuzón Y era totalmente incontrolable Ya no me contesta Y se abandonó del avión Cayendo a las 11 de la noche En pleno océano Atlántico Y fui recuperado O capturado Por un helicóptero inglés Que en horas de la noche Del día siguiente Cuando ya había finalizado El combate Pasó cerca De donde yo me encontraba A partir de ese momento Y durante 30 días Permanecí prisionero En las Malvinas Cuando regresé A Puerto Madryn Había concluido Definitivamente La última misión De la Fuerza Aérea La última animada La otrais De la Fuerza La segunda Gracias por ver el video.